...funciona en base a pataletas y que hay que golpear la mesa si es necesario hacerlo. Bueno, para profundizar en este tema, en lo que deja, y tratando de ir también al fondo, porque uno a veces se queda como en ciertas formas, está con nosotros el analista político de la Universidad Andrés Bello, Felipe Vergara. Muchas gracias por estar aquí, Felipe. Buen día. Quería partir preguntándote eso, ¿qué hay en el fondo de esto? Porque se dice, bueno, es un berrinche, bueno, es una pataleta, hay gente que dice, es casi un golpe, un minigolpe, que le hace R.N. al presidente de la República, y hay otra gente que hasta dice que esto es una maquinación para potenciar la figura de Andrés Alamán como el gran solucionador del conflicto. ¿Qué crees tú que hay en el fondo de este caso? Me parece que tu última celebración es la más certera. Creo que el gran favorecido con este tema fue el candidato Alamán. No logro entender mucho la razón de por qué un cambio ministerial, con los ribetes que tuvo, traiga consigo la renuncia del presidente del partido a la presidencia del partido, que es uno de los apoyos. No logro detectar un hilo conductor entre una actitud y la otra. Uno puede quejarse, reclamar con el gobierno, por no haber sido considerado, pese a que fueron tan bastiones de que no se produjese este cuoteo político en el que caía la concertación. Y hoy día volvemos a ver que si no se cumplen esos equilibrios de poder, el presidente de un partido renuncia. No logré detectar cuál es el fondo, salvo que a través de esto lo único que se logró es repotenciar a la imagen del candidato Alamán como un elemento importante y como un negociador que logra aquietar las aguas de... Sin embargo, a mí me da la sensación de que cuando de repente renuncian o se van otros presidentes de partidos, nunca se habla de crisis. Y ahora pasa esto con el señor Larraín y poco menos da la sensación de que Renovación Nacional se va a ir al suelo. ¿Esto es por qué? ¿Cuál es la musculatura real que tiene Larraín dentro del partido? ¿Qué es lo que puede él hacer o deshacer que se presenta como una persona tan indispensable, básicamente? Es otra de las aseveraciones que vuelve a sorprender. Creo que la Renovación Nacional tiene una gran cantidad de muy buenos exponentes que pueden ser presidentes del partido. No logro entender, más encima con la cantidad de conflictos que ha generado el actual presidente Larraín, que sea tan trascendental que él tenga que mantenerse en la presidencia. Quizás también podríamos hablar de que esto logró desviar la atención de un tema de fondo que está instalado en el gobierno. No nos olvidemos que esto parte por la renuncia voluntaria o impulsada de un ministro, el nombramiento de otra ministra que aunque es independiente es bastante afina a Renovación Nacional y que cuenta con unos percaminos muy buenos en su gestión como subsecretaria. Y hoy día nos vamos a los partidos políticos y dejamos en cierta medida al gobierno bastante navegando tranquilamente después de la crisis que surgió en los primeros días de esta semana. Al margen de los coletazos que traerá la renuncia y luego de Sifono con elástico y este regreso, quería preguntarte, aprovechar tu presencia aquí para comentar finalmente la manera en que Teodoro Rivera sale del cargo, porque bueno, eso es lo que a Carlos Larraín le molesta, porque él en algún momento cuando justifica dice que en el fondo el partido, Rivera y luego el partido al que pertenece han sido, si se me permite la expresión, basureados. Pero a él se le pide la renuncia, se la pide el presidente de la república, en tanto estaba involucrado en un caso que hoy es particularmente sensible, conflictivo, como es el caso de la Comisión Nacional de Acreditación. Al margen de si hay o no un ilícito en el actual, digo, del ministro, me parece que si hay rietes de imprudencia. ¿Qué te parece a ti? Concuerdo contigo, creo que más encima esto se hilató y no es primera vez que vemos situaciones en que el gobierno no actúa de manera oportuna, lo vemos con Van Dyssenberger en Concepción, en que se va, que no se va, y la verdad es que si el ministro Rivera se hubiese ido, apenas surgió estos rumores de los mails, la verdad es que esto habría pasado sin mayor problema, pero negó vinculación, negó conocer a Díaz y resulta que después había mail, después que lo había contratado en gendarmería. Entonces, al final, el gran problema que ha demostrado una vez más este gobierno es la incapacidad de actuar de manera productiva y de comunicar de manera eficiente. Entonces estuvieron en el tapete cuatro o cinco días defendiendo lo indefendible hasta que finalmente no nos olvidemos que el que terminó por votar esto no fue renovación y no fue el gobierno, sino que fue el aliado político y me parecía que la UDI es el que más ha traído de ahí pergaminos en contra de Renovación Nacional, en contra del exministro Rivera. Ahora, escuché a Osandón esta semana justamente referirse a esta crisis y él dice que en parte tiene que ver porque el gobierno estaría secuestrado, no sé si utilizó la palabra secuestrado, pero mucha gente la usa, por la UDI. ¿Cómo puede ser que Chile elija a una especie de mandamás de Renovación Nacional que es Sebastián Piñera y termine su gobierno siendo interpretado por la misma gente de Renovación Nacional como secuestrado por la UDI? ¿Qué es lo que pasó ahí? La verdad es que sorprende en esto de los equilibrios de poder cómo hoy día, más allá de un presidente que es de Renovación Nacional, pese a que tuvo que renunciar para ser presidente de la República, sea un gobierno en que en realidad el que lleva el poder de este gobierno es la UDI. Y en ese sentido uno podría llegar a entender el malestar de Renovación Nacional porque ronca la UDI y caen ministros de Reina y es como sorprendente, o sea, sale hablando el ministro Chadwick quejándose un poco de las declaraciones de Rivera, sale hablando melero de las pataletas del presidente de la Reina de la Nación Nacional y tiembra el gobierno. Entonces, en ese sentido podríamos decir que lo que dice Sandón que lo que dice Cardenillo o lo que dice también otros senadores de la Renovación Nacional en cierta medida es cierto. Uno debiera defender de que la verdad es que este es un gobierno en el que tienen que estar los mejores como lo han defendido muchas veces pero se transformó finalmente en que los rostros visibles de este gobierno que hoy día no necesariamente es el presidente Piñera porque por la aprobación que tiene hoy día es más bien de bajo perfil pero los grandes ministros de este gobierno son Longueira y es Eveli Matei y los dos son de y Chadwick y los tres son de la UDI entonces la Nación Nacional hoy día peso en el gobierno es poquísimo y eso desde la perspectiva de llegar a ser a presentar a un candidato fuerte la verdad es que que corro con ventaja e imparitablemente corro sobre la mano. Felipe, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. Encantado. Son las 7 de la mañana con 32 minutos y ustedes se vienen despertando recién y les ofrecemos la siguiente síntesis con las noticias ocurridas en las últimas horas.